¡Cómo le estás! ¡Bam! 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 ¡Copyright! 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 Joder, uy, ¿y ese tú? ¿Duros? Bueno, habrá que aprovecharlos. Me recuerdas, me ayudaste cuando los hiciste e intentaban arrestarme fuera de tu apartamento. ¿Lo recuerdas? Espera, ¿tengo un apartamento? Qué lindo hablan los aliens Y qué rápido hablan los humanos Me cago en la puta Sí, lo recuerdo Necesito tu ayuda otra vez Los Sith van a ejecutarme Por haber sacado el cadáver del Sith De tu complejo de apartamentos Sí, no, tu plan era una mierda ¿Cómo hago para librarte? Pon todos los paneles de la pared en off Y seré libre No es tan fácil como parece Al cambiar un panel también se cambia el de al lado Suena un sistema muy de mierda Suena un sistema que chingas no podrá llevar a cabo Debes tener cuidado Si pones todos los paneles ¿Por qué se ha muerto chingas? Vaya Se puso a pensar en el puzzle ¿Ya? Sí Gracias, no sé qué están haciendo en esa base militar Pero te lo agradezco Tengo una deuda contigo que nunca podré satisfacer Bueno, podemos intentarlo Bueno, bueno Do 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 ¡Gracias!